Quiero luna de la buena, quiero hacerse callejera, esta noche son la tarde, soy de la noche serena. Me dice que el chiquete en cuarenta, soy de la noche serena, soy del gozo de las chicas, que cuando vayas, no me va a huelgar. Me dice que el chiquete en cuarenta, soy del gozo de las chicas, que cuando vayas, no me va a huelgar. Me dice que el chiquete en cuarenta, soy del gozo de las chicas, que cuando vayas, no me va a huelgar. Me dice que el chiquete en cuarenta, soy del gozo de las chicas, que cuando vayas, no me va a huelgar. Me dice que el chiquete en cuarenta, soy del gozo de las chicas, que cuando vayas, no me va a huelgar. Me dice que el chiquete en cuarenta, soy del gozo de las chicas, que cuando vayas, no me va a huelgar. Me dice que el chiquete en cuarenta, soy del gozo de las chicas, que cuando vayas, no me va a huelgar.